Bienvenidos a Sabios Viajeros. Hoy haremos un recorrido por las 20 ciudades más hermosas del mundo. Desde la romántica París hasta la vibrante Buenos Aires, prepárense para descubrir lugares llenos de historia, cultura y paisajes impresionantes. Número 20. Florencia, Italia. El corazón del Renacimiento y un museo al aire libre, Florencia es una ciudad que rebosa historia y arte en cada esquina. La imponente cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, diseñada por Brunelleschi, se alza majestosamente sobre los tejados de la ciudad, dejando a los visitantes asombrados por su genialidad arquitectónica. A unos pasos, el Campanario de Giotto y el Baptisterio de San Juan complementan la majestosidad de la plaza. Florencia también es el hogar de la Galería Ofici, uno de los museos más famosos del mundo, que alberga obras maestras de artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Pero el arte no solo se encuentra en los museos, basta con pasear por el Puente Vecchio, un puente medieval lleno de joyerías y orfebres, para sentir la esencia de siglos de historia. Además, no se puede dejar de mencionar el Palacio Pitti y los Jardines de Boboli, donde la realeza renacentista paseaba entre fuentes y esculturas. Por si fuera poco, la cocina florentina es un deleite para los sentidos. Desde la famosa bistecca haya fiorentina hasta los sabrosos helados artesanales, la gastronomía local es un festín para los amantes de la buena comida. Y no olvidemos el encantó de perderse por las estrechas calles adoquinadas, llenas de talleres de artesanos y pequeñas plazas que guardan el espíritu de una ciudad que ha inspirado a artistas y viajeros durante siglos. Florencia es un destino que no solo te muestra su belleza, sino que te invita a sentirla, dejándote impregnado del legado del renacimiento y de la elegancia de una ciudad que nunca pasa de moda. Florencia es un destino que no solo te muestra su belleza, sino que te invita a sentirla, dejándote impregnado del legado del renacimiento y de la elegancia de una ciudad que nunca pasa de moda. Número 19. Río de Janeiro, Brasil. Río de Janeiro, la vibrante ciudad brasileña, es sinónimo de alegría, paisajes deslumbrantes y una cultura que late al ritmo de la samba. Uno de sus íconos más famosos es el Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta monumental estatua se eleva sobre el corcobado, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y sus playas que parecen sacadas de una postal. Las playas de Copacabana e Ipanema son el corazón de la vida social carioca. Aquí, los lugareños y turistas se mezclan para disfrutar del sol, jugar al fútbol o simplemente relajarse con una agua de coco en la mano. El famoso calcadao o paseo marítimo de Copacabana, con su diseño de olas en blanco y negro, es perfecto para paseos al atardecer mientras la brisa del Atlántico refresca el ambiente. Pero río no es solo playas, la ciudad también cuenta con una vibrante vida cultural. El barrio de Santa Teresa, con sus calles empedradas y tranvías históricos, está lleno de arte, música y coloridos murales. El legendario Carnaval de Río, considerado el más grande del mundo, transforma las calles en un estallido de disfraces, música y alegría, donde las escuelas de samba compiten con deslumbrantes desfiles. La naturaleza también juega un papel crucial en el encantó de Río de Janeiro. El pan de azúcar, un imponente monolito de granito, es otro punto de referencia icónico. Un viaje en teleférico hasta la cima te recompensa con vistas incomparables de la bahía de Guanabara y la jungla urbana que se extiende hacia el infinito. Y para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional de la Tijuca, el bosque urbano más grande del mundo, es un oasis verde donde se pueden explorar cascadas y senderos. Río de Janeiro es una ciudad donde la belleza natural y la energía urbana se combinan de forma espectacular, ofreciendo a los visitantes una mezcla de aventura, relajación y una profunda conexión con la cultura brasileña. Es un destino que, sin duda, dejará huella en tu corazón. Número 18. Lisboa, Portugal. Lisboa, la encantadora capital de Portugal, es una ciudad llena de luz, historia y una energía que enamora a quienes la visitan. Construida sobre siete colinas que se asoman al estuario del río Tajo, Lisboa ofrece vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. Uno de los mejores lugares para apreciar estas vistas es el Mirador de Santa Lucía, donde las bugambillas en flor enmarcan una escena que parece sacada de una postal. El barrio de Alfama, el más antiguo de la ciudad, es un laberinto de calles empedradas y casas adornadas con coloridos azulejos. Aquí, el fado, la melancólica música tradicional portuguesa, resuena desde pequeños bares y restaurantes, contando historias de amor y nostalgia. Caminar por Alfama es como retroceder en el tiempo, mientras te pierdes en su atmósfera auténtica y vibrante. Lisboa también se destaca por su arquitectura. La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos, ambos patrimonios de la humanidad, son ejemplos impresionantes del estilo manuelino, una mezcla única de elementos góticos y náuticos que reflejan la era de los descubrimientos de Portugal. Cerca de allí, no puedes dejar de probar los famosos pastéis de nata en la antiga confeitaria de Belém, una experiencia dulce que hace que tu visita sea inolvidable. El famoso tranvía 28 te llevará en un viaje pintoresco por las colinas de la ciudad, pasando por monumentos históricos y barrios vibrantes. Este tranvía amarillo es una atracción en sí mismo y es una forma encantadora de explorar las diferentes facetas de Lisboa. Además, el barrio de Bayro Alto cobra vida por la noche, con bares y restaurantes donde la música y la alegría se sienten en el aire. Lisboa también es famosa por su gastronomía. Desde el bacalao preparado de múltiples formas hasta las sardinas asadas en las festividades de San Antonio, la cocina lisboeta es un deleite que refleja su conexión con el mar. Todo esto, combinado con un clima suave y una cálida hospitalidad, hace de Lisboa una ciudad que te invita a volver una y otra vez. Número 17. Hong Kong, China. Hong Kong es una ciudad que mezcla la modernidad vertiginosa con profundas tradiciones culturales, creando una experiencia urbana sin igual. Conocida por su impresionante horizonte, Hong Kong tiene rascacielos que se alzan majestuosamente frente a un fondo de verdes montañas y la vibrante Bahía de Victoria. Un paseo en ferry por la bahía al anochecer ofrece una vista espectacular del espectáculo de luces Symphony of Lights, donde los edificios se iluminan al ritmo de la música. El bullicioso distrito de Central es el corazón financiero de la ciudad, lleno de rascacielos de diseño futurista, pero a solo unos pasos de allí, puedes perderte en los callejones de los mercados tradicionales, como el mercado de Graham Street. Aquí, los aromas de los puestos de comida callejera y las especias se mezclan con el ruido de la vida cotidiana, ofreciendo un contraste fascinante entre lo antiguo y lo moderno. El Victoria Peak, conocido localmente como The Peak, es una de las principales atracciones de Hong Kong. Subir en el antiguo tranvía hasta la cima te recompensa con unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y sus islas circundantes. Es uno de esos lugares donde te das cuenta de la inmensidad y el dinamismo de esta metrópoli. Pero Hong Kong no es solo edificios y vida urbana, es también un destino lleno de naturaleza. Más del 70% de su territorio está compuesto por montañas y parques nacionales. Las rutas de senderismo, como el Dragon's Back, ofrecen paisajes naturales increíbles y playas escondidas donde puedes escapar del ajetreo de la ciudad. Además, las islas exteriores, como Lantau y Chang Chau, permiten experimentar un lado más tranquilo y tradicional de Hong Kong, con templos budistas, aldeas de pescadores y playas pintorescas. Hong Kong es una ciudad de contrastes vibrantes, un crisol donde el este se encuentra con el oeste, la tecnología se fusiona con la tradición y la jungla de asfalto convive con la naturaleza exuberante. Un destino que despierta todos los sentidos y deja una marca indeleble en quienes lo visitan. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like que nos ayudaría bastante. Número 16. Amsterdam, Países Bajos. Amsterdam es una ciudad encantadora, conocida por sus pintorescos canales, arquitectura histórica y ambiente relajado. Pasear en bicicleta es la forma ideal de recorrer sus estrechas calles y admirar las casas de fachadas inclinadas que bordean el agua. Los canales, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, crean un paisaje urbano único, especialmente bello al atardecer, cuando las luces de la ciudad se reflejan en el agua. Los amantes del arte encontrarán un paraíso en Amsterdam, con museos como el Rijksmuseum, que alberga obras maestras de Rembrandt y Vermeer, y el Museo Dandó, dedicado al icónico pintor holandés. El barrio de Jordán, con sus cafeterías acogedoras y boutiques independientes, ofrece un ambiente bohemio perfecto para explorar a pie. Amsterdam también sorprende con sus espacios verdes, como el famoso Bondel Park, donde locales y turistas disfrutan de paseos, picnics y actividades al aire libre. Además, la ciudad tiene un ambiente inclusivo y acogedor, reflejado en su diversidad cultural y en lugares como el Barrio Rojo y la casa de Anna Frank, que invitan a la reflexión y a conocer más sobre la historia de la ciudad y su espíritu de libertad. Con su mezcla de historia, arte, naturaleza y modernidad, Amsterdam es una ciudad que invita a perderse en sus encantadoras calles y dejarse llevar por su cálido y acogedor espíritu. Número 15. Praga, República Checa. Praga, la ciudad de las 100 torres, es una de las capitales más bellas y cautivadoras de Europa. Su casco antiguo, con calles adoquinadas y edificios medievales, parece sacado de un cuento de hadas. El Castillo de Praga, imponente en lo alto de la ciudad, domina el horizonte y desde allí puedes disfrutar de una de las vistas más hermosas del río Moldava que cruza la ciudad. Uno de los puntos más icónicos de Praga es el Puente de Carlos, una estructura medieval que conecta el casco antiguo con el barrio de Malá Estrana. A lo largo del puente, estatuas de santos se alinean, creando un ambiente único mientras el río fluye debajo. El reloj astronómico en la plaza de la ciudad vieja, con su espectáculo de campanadas cada hora, es otro de los atractivos que no puedes perderte. Además de su impresionante arquitectura, Praga también es famosa por su vibrante vida cultural. Sus teatros, óperas y museos están llenos de historia y sus bares tradicionales sirven algunas de las mejores cervezas del mundo. La gastronomía checa también es deliciosa, con platos como el Goulas y el Tadelnik, un dulce tradicional que puedes encontrar en los puestos de la ciudad. Praga es una mezcla perfecta de historia, cultura y belleza natural, y su atmósfera mágica es una experiencia que deja una huella imborrable en los viajeros. Número 14. Barcelona, España. Barcelona es una ciudad que combina a la perfección arte, arquitectura y vida en la costa mediterránea. Su famoso paseo marítimo y las hermosas playas la convierten en un destino perfecto tanto para los amantes de la cultura como para los que buscan relajarse al sol. Pero lo que realmente destaca a Barcelona es su arquitectura única, especialmente la de Antón y Gaudí. La Sagrada Familia, una basílica impresionante que ha estado en construcción durante más de 100 años, es uno de los íconos más reconocidos de la ciudad, con sus torres de formas orgánicas y detalles fascinantes que la hacen única en el mundo. El Parque Güell es otro de los legados de Gaudí, con sus coloridos mosaicos y su famosa salamandra de cerámica. El Barrio Gótico, con sus estrechas callejuelas y plazas escondidas, ofrece una mezcla de historia medieval y una vibrante vida urbana. No puedes perderte las Ramblas, el paseo más famoso de la ciudad, donde artistas callejeros, mercados y cafés crean un ambiente animado y diverso. Además de su arquitectura, Barcelona es conocida por su vibrante escena gastronómica, que va desde tapas tradicionales hasta innovadoras propuestas de la cocina catalana. El mercado de la boquería es el lugar ideal para probar una gran variedad de productos frescos y locales. Con su perfecta combinación de historia, arte y mar, Barcelona es una ciudad que enamora a todos los que la visitan. Número 13. Kioto, Japón. Kioto, la antigua capital imperial de Japón, es una ciudad que te transporta al pasado con sus templos, jardines y tradiciones. Conocida por ser el centro de la cultura japonesa tradicional, Kioto es el hogar de más de 1.600 templos budistas, santuarios sintoístas y hermosos jardines, lo que la convierte en un lugar ideal para los amantes de la historia y la espiritualidad. Uno de los lugares más impresionantes de Kioto es el Templo Kinkaku-ji, también conocido como el Pabellón Dorado, que se refleja perfectamente en el agua de su jardín. Otro de los destinos más visitados es el Fusimi Inari-taiza, famoso por sus miles de puertas tori y rojas que suben por las colinas, creando una experiencia mística que parece sacada de un sueño. Kioto también es conocida por su vibrante cultura de geisas. El distrito de Gion es el lugar donde todavía se puede ver a estas mujeres vestidas con kimonos tradicionales, caminando por las calles de madera, creando una atmósfera única de elegancia y misterio. Además, los jardines zen, como los del Templo Rayo Anji, ofrecen espacios de paz y reflexión, donde la serenidad y la belleza natural se encuentran en armonía. La ciudad también es famosa por su cocina, como el Kaiseki, una comida tradicional japonesa de varios platos, y el Matcha, el té verde que se utiliza en ceremonias y dulces. Los mercados como el Nisiki son perfectos para probar las delicias locales, desde pickles hasta sushi fresco. Kioto es una ciudad que encarna la esencia de Japón, ofreciendo una mezcla de historia, naturaleza y cultura que te dejará maravillado. Número 12. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Dubai es una ciudad que representa la modernidad y la innovación a gran escala, con una mezcla de lujo, arquitectura futurista y una vida cosmopolita. Conocida por sus imponentes rascacielos, el más famoso de todos es el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que se alza a más de 800 metros de altura y ofrece vistas impresionantes de la ciudad y el desierto que la rodea. El Burj Al Arab, en forma de vela, es otro de los íconos de la ciudad, un hotel de lujo que se ha convertido en símbolo del exceso y el glamour de Dubai. En la isla Palm Jumeirah, un asombroso complejo de islas artificiales, se encuentran algunos de los resorts más lujosos del mundo, con playas privadas y tiendas exclusivas. Pero Dubai no es solo rascacielos y lujo. La ciudad ha logrado equilibrar su modernidad con una rica tradición árabe, que se puede experimentar en el mercado dorado, gold souk, y el mercado de las especias, donde el bullicio del comercio se mezcla con los aromas y colores de oriente. La Dubai Creek, un antiguo puerto de comercio, sigue siendo el corazón histórico de la ciudad. Además, la ciudad ofrece entretenimiento para todos los gustos, desde el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con una pista de patinaje sobre hielo y un acuario gigante, hasta los lujosos safaris en el desierto, donde puedes montar en camello, disfrutar de un espectáculo de danza del vientre o cenar bajo las estrellas. Con su mezcla de tradición y modernidad, Dubai es un destino fascinante para los viajeros que buscan lujo, aventura y una experiencia única en el corazón del desierto. Número 11. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina, es una ciudad llena de energía, cultura y pasión. Conocida como la París de América Latina, Buenos Aires combina arquitectura europea con una vida urbana dinámica, creando una atmósfera única. El colorido Barrio de la Boca, con su famoso Caminito, es un lugar icónico donde el tango y el arte se encuentran en cada esquina, mientras las casas de colores vivos y las galerías de arte invitan a perderse por sus calles. El obelisco, en el corazón de la ciudad, es otro de los símbolos más reconocibles de Buenos Aires, situado en la extensa avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo. Cerca de allí, la Plaza de Mayo, testigo de la historia política de Argentina, y la Casa Rosada, sede del gobierno, añaden un toque de historia y simbolismo a la ciudad. Buenos Aires es una ciudad que late al ritmo del tango, y asistir a un espectáculo en un milongón es una experiencia imperdible. Además, los amantes de la gastronomía disfrutarán de su mundialmente famosa carne, especialmente en las tradicionales parrillas, donde el asado argentino se sirve con orgullo. Los cafés en barrios como Santelmo o Palermo son perfectos para disfrutar de un café con leche mientras observas el bullicio de la ciudad. La ciudad también ofrece una mezcla de cultura y modernidad, con museos de clase mundial como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, y la Biblioteca Nacional, que albergan exposiciones de artistas locales e internacionales. En la noche, Buenos Aires cobra vida con su animada vida nocturna, desde bares en azoteas hasta clubs de tango, ofreciendo algo para todos. Buenos Aires es una ciudad que te atrapa con su calidez, su cultura y su inconfundible sabor argentino. Número 10. Roma, Italia. Roma, la ciudad eterna, es un lugar donde la historia y la modernidad se fusionan de manera impresionante. Caminar por sus calles es viajar a través de siglos de civilización, desde el antiguo imperio romano hasta la actualidad. Uno de sus monumentos más emblemáticos es el Coliseo, un anfiteatro antiguo que aún resuena con los ecos de los gladiadores, y que hoy es testigo de miles de turistas que se maravillan ante su grandeza. Otro lugar impresionante es el Foro Romano, un vasto complejo de ruinas que alguna vez fue el corazón del imperio. También está la majestuosa Fontana di Trevi, donde los visitantes lanzan una moneda para asegurar su regreso a la ciudad. No menos importante es la Plaza de San Pedro, el centro de la Iglesia Católica, y la imponente Basílica de San Pedro, una obra maestra del Renacimiento que refleja la gloria de la ciudad. Roma es también una ciudad de arte, con museos que albergan algunas de las obras más importantes de la historia del arte, como los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. La Galería Borghese, llena de esculturas y pinturas de artistas renacentistas y barrocos, es otro de los lugares más visitados por los amantes del arte. Además, Roma ofrece una gastronomía inigualable. Desde la pasta carbonara hasta las pizzas más deliciosas, las tractorias romanas son el lugar perfecto para disfrutar de un buen plato acompañado de un vino italiano. Las plazas como la Piazza Navona y la Plaza de España ofrecen un ambiente perfecto para relajarse después de un día de exploración. Roma no solo es una ciudad para visitar, es una ciudad para sentir, para vivir la historia y sumergirse en su magia. Número 9. Estambul, Turquía. Estambul, la ciudad que une dos continentes, Europa y Asia, es un crisol de culturas, historia y arquitectura impresionante. Conocida como la Puerta de Oriente, Estambul ha sido el hogar de imperios como el romano, bizantino y otomano, lo que le ha conferido una riqueza cultural incomparable. Uno de sus mayores íconos es la Mezquita Azul, con sus hermosos mosaicos y seis minaretes que dominan el horizonte de la ciudad. Muy cerca, se encuentra la Hagia Sofia, un antiguo templo cristiano convertido en mezquita y ahora museo, que refleja las capas de historia que definen la ciudad. El Palacio Topkapi, la antigua residencia de los sultanes otomanos, es otro lugar imprescindible. Sus salas, rodeadas de jardines exuberantes y vistas al Bósforo, ofrecen una visión fascinante del lujo y el poder de la dinastía otomana. El Gran Bazar es una de las experiencias más vibrantes de la ciudad, un laberinto de más de 4.000 tiendas donde puedes encontrar desde alfombras artesanales hasta joyas, especias y productos típicos turcos. El Bósforo, que separa Europa de Asia, es un lugar mágico para un paseo en barco, donde puedes ver palacios flotantes y mansiones históricas a lo largo de sus orillas. Los mercados de especias, como el Spaz Bazar, te invitan a sumergirte en los aromas y colores de la tradición turca. Estambul es una ciudad que te cautiva con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, con una gastronomía deliciosa que incluye platos como el kebab, el baklava y el té turco, que puedes disfrutar en los tradicionales cafés mientras observas el bullicio de la ciudad. Con su historia milenaria, sus monumentos majestuosos y su cultura única, Estambul es una ciudad que deja una huella profunda en todos quienes la visitan. Número 8. París, Francia. París, la ciudad de la luz, es un destino que combina romance, arte, historia y gastronomía en una armonía perfecta. El horizonte parisino es inconfundible, con la Torre Eiffel, un símbolo mundialmente reconocido, que ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando se ilumina con miles de luces. Pasear por el río Sena, cruzando sus puentes históricos, es una experiencia mágica que te permite admirar la belleza de París desde otra perspectiva. El Museo de Louvre, hogar de la famosa Mona Lisa y miles de obras maestras, es uno de los museos más importantes del mundo y un paraíso para los amantes del arte. Cerca de allí, el barrio de Montmartre, con su ambiente bohemio y su histórica basílica del Sagrado Corazón, te transporta a la época de los artistas de principios del siglo XX. París también es famosa por sus encantadoras calles y plazas, como la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, donde puedes disfrutar de una tarde de compras en boutiques de lujo o relajarte en uno de sus cafés tradicionales. No olvides probar la gastronomía francesa, desde un croissant en una panadería local hasta un sofisticado plato en un restaurante de alta cocina. La ciudad no solo es rica en historia y cultura, sino que también tiene una vida nocturna animada, con bares y clubs que te permiten disfrutar del espíritu parisino hasta altas horas de la madrugada. París es una ciudad que siempre está llena de sorpresas, ya sea en su arquitectura, su música o su vibrante atmósfera. Con su elegante mezcla de lo clásico y lo moderno, París sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo. Número 7. Londres, Reino Unido. Londres, la capital de Inglaterra, es una ciudad vibrante, llena de historia y una mezcla única de lo antiguo y lo moderno. Uno de los iconos más emblemáticos de Londres es el Big Bang, situado junto al Palacio de Westminster, que simboliza la grandiosidad de la ciudad. Muy cerca, el London Eye, una de las ruedas de observación más grandes del mundo, ofrece una vista panorámica espectacular de los edificios más famosos de la ciudad, como la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y el río Támesis. Londres es un paraíso para los amantes de la historia y la cultura, con lugares como el Museo Británico, que alberga colecciones invaluables, incluyendo la Piedra de Rosetta o la National Gallery, con sus célebres obras de artistas como D'Ango y Leonardo da Vinci. Además, el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina, es una de las principales atracciones turísticas, especialmente durante el cambio de guardia, un espectáculo que atrae a miles de visitantes cada día. La ciudad también es famosa por sus parques, como Hyde Park, donde los londinenses disfrutan de paseos, picnics y actividades al aire libre. Covent Garden y Camden Market ofrecen un toque alternativo, con mercados vibrantes llenos de música en vivo, tiendas únicas y una deliciosa variedad de comida internacional. Londres es conocida también por su vida nocturna, desde bares tradicionales en Soho hasta discotecas modernas en Zoreditch. La ciudad tiene una gran oferta gastronómica, que abarca desde los típicos fashion chefs hasta una impresionante variedad de restaurantes de cocina mundial. Con su mezcla de tradición, modernidad y una energía única, Londres es una ciudad que siempre tiene algo que ofrecer a quienes la visitan. Número 6. Keptown, Sudáfrica. Keptown es una de las ciudades más impresionantes y pintorescas del mundo, conocida por su asombrosa belleza natural. La ciudad está rodeada por el océano Atlántico por un lado y la imponente montaña de la mesa por el otro, ofreciendo vistas espectaculares que dejan sin aliento a todos los que la visitan. Subir al mirador de la montaña de la mesa es una de las experiencias más populares, donde, desde la cima, puedes disfrutar de panorámicas de la ciudad, el puerto y la famosa costa de Sudáfrica. Uno de los puntos más emblemáticos de Keptown es el Cabo de Buena Esperanza, donde se unen los océanos Atlántico y Índico, un lugar cargado de historia y belleza natural. Además, la isla Ropen, donde Nauseam Mandala estuvo encarcelado durante muchos años, ofrece una profunda lección de historia y lucha por la libertad. El DNA Waterfront es un lugar lleno de vida, con tiendas, restaurantes, museos y entretenimiento para todas las edades. En sus alrededores, el colorido barrio de Boca Up, con sus casas de colores vibrantes, ofrece una visión única de la cultura malaya y su historia en Sudáfrica. No olvides disfrutar de sus hermosas playas, como Camps Bay y Clifton, que ofrecen arenas doradas y aguas refrescantes para relajarte bajo el sol. La gastronomía en Keptown también es excepcional, con una gran variedad de mariscos frescos, vinos locales y platos tradicionales sudafricanos que reflejan la diversidad cultural de la región. Keptown es una ciudad de contrastes y una de las más bellas del mundo, donde la naturaleza, la historia y la cultura se fusionan de manera única. Número 5. Sydney, Australia. Sydney es una ciudad vibrante y cosmopolita que combina lo mejor de la naturaleza con una arquitectura impresionante. La ópera de Sydney es el ícono más reconocido de la ciudad, una obra maestra arquitectónica que parece flotar sobre el puerto. Este edificio no solo es fascinante desde el exterior, sino que también ofrece una vibrante programación de conciertos, óperas y eventos culturales que lo convierten en un centro de arte mundialmente aclamado. Justo al lado, se encuentra el emblemático puente del puerto de Sydney, que puedes cruzar a pie o, si buscas una experiencia emocionante, escalar hasta su cima para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el mar. Sydney también es famosa por sus hermosas playas, como Bundy Beach y Manly Beach, que atraen a surfistas y bañistas de todo el mundo. Aquí puedes disfrutar del sol, el surf y el ambiente relajado que define la cultura australiana. La vida en Sydney también se caracteriza por sus espacios naturales, como los impresionantes jardines botánicos reales y el Parque Nacional Curringa y Chasse, donde los paisajes de ensueño se combinan con la rica herencia indígena. Sydney es una ciudad diversa y multicultural, con una escena gastronómica que ofrece de todo, desde cocina asiática callejera hasta sofisticados restaurantes con estrellas Michelin. El puerto de Sydney, con su agua azul brillante y el horizonte urbano de fondo, es un lugar que nunca deja de sorprender. Sydney no es solo un destino para los amantes de la naturaleza y la playa, sino también un paraíso para los entusiastas de la cultura, el deporte y la gastronomía. Con su clima soleado y su ambiente acogedor, Sydney es una ciudad que enamora a todo aquel que la visita. Número 4. Viena, Austria. Viena, la majestuosa capital de Austria, es una ciudad que rebosa elegancia y refinamiento. Conocida como la cuna de la música clásica, Viena ha sido el hogar de compositores legendarios como Mozart, Beethoven y Strauss, y su herencia musical se siente en cada rincón. El magnífico Palacio de Chombrun, con sus extensos jardines barrocos, es una de las principales atracciones de la ciudad, transportando a los visitantes a la época imperial de los Habsburgo. El Palacio de Hofburg, otro imponente símbolo de la historia austríaca, fue durante siglos la residencia de la familia real y ahora alberga museos que cuentan la rica historia del país. La arquitectura de Viena es una mezcla de estilos clásicos y modernos, con la Catedral de San Esteban destacando en el corazón de la ciudad con su torre gótica y su colorido techo de mosaico. Los visitantes pueden subir a la cima de la catedral para disfrutar de una vista impresionante del casco antiguo de Viena. La ciudad también es famosa por sus elegantes cafeterías, donde disfrutar de una porción de tartas achero o un café vienés es casi un ritual. El centro de Viena está repleto de museos de renombre, como el Museo de Historia del Arte y el Museo Albertina, que albergan algunas de las mejores colecciones de arte del mundo. La Ópera Estatal de Viena es otro de los tesoros culturales de la ciudad, ofreciendo espectáculos de ópera y ballet de clase mundial en un escenario deslumbrante. Los parques y espacios verdes de Viena, como el Stadtpark, donde se erige la estatua dorada de Johann Strauss, y el Prater, con su famosa noria gigante, proporcionan un respiro de la arquitectura monumental y permiten disfrutar de la vida al aire libre. Viena es una ciudad que combina su grandioso pasado imperial con una vibrante vida cultural contemporánea, haciendo de cada visita una experiencia inolvidable. Número 3. San Petersburgo, Rusia. San Petersburgo, la joya del norte de Rusia, es una ciudad que deslumbra con su grandeza y su rica historia. Fundada por el zar Pedro el Grande, San Petersburgo ha sido conocida como la Ventana a Europa y es un lugar donde la arquitectura barroca y neoclásica se mezclan con canales que evocan un aire veneciano. El Palacio de Invierno, que alberga el famoso Museo Hermitaje, es una de las mayores atracciones culturales del mundo. Con más de tres millones de piezas, el Hermitaje es un tesoro de arte y antigüedades que deja a todos los visitantes asombrados. Pasear por la avenida Nevsky, la principal arteria de la ciudad, es como sumergirse en un cuento de hadas uso, donde edificios históricos, catedrales impresionantes y teatros icónicos te acompañan en cada paso. La Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, con sus coloridas cúpulas en forma de cebolla y mosaicos intrincados, es uno de los templos más fotografiados y una muestra espléndida de la arquitectura rusa. Los canales de San Petersburgo, especialmente bellos en los meses de verano, ofrecen la oportunidad de disfrutar de un crucero panorámico por la ciudad, pasando por puentes históricos y observando como el sol de medianoche ilumina el horizonte durante las famosas noches blancas. Durante este fenómeno natural, la ciudad vibra con festivales y eventos que celebran la cultura y el arte. Número 2. Seúl, Corea del Sur. Seúl es una ciudad fascinante que combina la tradición milenaria con la modernidad más avanzada. Como capital de Corea del Sur, esta metrópoli se caracteriza por su dinamismo, con rascacielos futuristas que se alzan junto a palacios ancestrales y templos budistas. La Torre N de Seúl, ubicada en el Monte Namsan, ofrece vistas espectaculares de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando las luces de la ciudad empiezan a brillar como un mar de estrellas. El Palacio Gyeongbokung, el más grande de los cinco palacios reales de Seúl, es una de las principales atracciones turísticas, destacando por su imponente arquitectura y hermosos jardines. Aquí, los visitantes pueden admirar la ceremonia de cambio de guardia y caminar entre las paredes que cuentan la historia de la dinastía Joseon. Muy cerca, el barrio de Bukchon Anok Village te transporta al pasado, con sus casas tradicionales coreanas, conocidas como Anok, que están rodeadas por un ambiente encantador y tranquilo, ideal para una caminata. A pesar de su rica historia, Seúl es también una ciudad increíblemente moderna. Distritos como Gangnam, famoso por la canción Gangnam Style, ofrecen un vistazo al lado más lujoso y tecnológico de la ciudad, con centros comerciales de alta gama, restaurantes innovadores y cafés futuristas. Además, Seúl es un paraíso para los amantes de las compras, con mercados como Myeongdong y Namdaemun que venden desde moda de última tendencia hasta souvenirs tradicionales. Seúl es una ciudad de contrastes, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo coexisten perfectamente, ofreciendo una experiencia única para los viajeros de todo el mundo. Sin importar qué parte de la ciudad decidas explorar, Seúl siempre tiene algo sorprendente que ofrecer. Número 1. Venecia, Italia. Venecia, la ciudad flotante, es un lugar que desafía las leyes del tiempo y la geografía, una maravilla arquitectónica construida sobre una serie de islas conectadas por canales. Conocida por su atmósfera romántica y su singularidad, Venecia es un destino que captura la imaginación de todos sus visitantes. Al recorrer sus canales en una góndola, puedes admirar la antigua arquitectura de palacios y casas que se reflejan en las aguas, creando una visión única de la ciudad. Cada rincón de Venecia está impregnado de historia y belleza, desde la Plaza de San Marcos, con la majestuosa Basílica de San Marcos, hasta el imponente Campanile, que ofrece una vista panorámica inigualable de la ciudad. El Puente de Dialto, uno de los más famosos de la ciudad, conecta dos de los barrios más vibrantes de Venecia y es el lugar ideal para disfrutar de un paseo mientras observas el bullicio de los mercados y las pequeñas tiendas locales. La Isla de Murano, famosa por su cristal soplado, y la cercana Isla de Burano, conocida por sus casas de colores brillantes, ofrecen una escapatoria encantadora para los viajeros que buscan algo más allá de las zonas más turísticas. A pesar de ser conocida por su belleza, Venecia es también un lugar de cultura profunda, con museos como la Galería de la Academia, que alberga importantes obras del Renacimiento, y el Museo Pagui-Gudenham, que expone una impresionante colección de arte moderno. La ciudad se llena de vida durante el famoso Carnaval de Venecia, donde las máscaras y disfraces transforman la ciudad en un sueño barroco lleno de misterio y lujo. La gastronomía en Venecia es otro de sus grandes atractivos. Desde los mariscos frescos, como el risotto de mariscos, hasta las delicias locales como el zar de Insae o el famoso tiramisú, cada comida es una celebración de los sabores italianos. Y qué mejor que disfrutar de todo esto mientras te relajas en uno de sus pintorescos cafés, viendo cómo la ciudad cobra vida a tu alrededor. Venecia es más que una ciudad, es una experiencia única, un lugar donde el arte, la historia y la magia se entrelazan en cada rincón. Su belleza incomparable la convierte en un destino que sigue cautivando a millones de personas año tras año, y sin duda, es un lugar que todos deberían visitar al menos una vez en la vida. Y así llegamos al final de este recorrido por las 20 ciudades más hermosas del mundo. Desde la majestuosidad de Venecia hasta el encanto único de Kioto, cada una de estas ciudades ofrece una experiencia inigualable, llena de historia, cultura y belleza. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría visitar primero? Déjanos tus comentarios y cuéntanos tu favorita. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los destinos más increíbles del planeta. Nos vemos en el próximo video, viajeros. Hasta pronto.